Amigos, aquí estamos de vuelta, mi nombre es Roros Peares, vamos a hablar en este video de tres tópicos, tenemos a Jeremy Podvin, después vamos a hablar de Wesley Beezers y terminaremos hablando de John Clarida, la situación con la empresa Revive, más o menos ya se está dando a conocer qué fue lo que sucedió, se van a sorprender de lo que les voy a decir porque era algo que yo venía vaticinando de lo que ocurrió en esa situación, cuando lleguemos ahí vamos a hablar de eso, Jeremy Podvin, bueno, hace como una especial de actualización física, dice que esto es lo que hay actualmente, pero amigos, yo no sé si él realmente logre ser un éxito en el Clásic Físico o al menos esté allí para pelear a primeros lugares, vamos a ver, hay que esperar que se monte sobre la tarima, lo cierto es que está, según él, teniendo ciertos problemas con el balance hormonal y hay una empresa que es la misma empresa que está patrocinando a Jeremy Buendía, ustedes saben que en Estados Unidos ya esto del uso farmacológico se está de una u otra manera legalizando, eso lo voy a dejar para otro video porque no quiero extenderme mucho con esa situación aquí, lo que sí le quiero decir que él se está quejando de esa posición número 10 que obtuvo en el 2019, donde él no sabía qué era lo que estaba ocurriendo porque fue una de las mejores formas de su vida sobre la tarima y fue una de las peores posiciones que obtuvo, recuerden que después en el 2020 él vuelve, consigue un cuarto lugar y después dice que va a comenzar a hacer Clásic Físico, les digo que es una tarea no bastante fácil de hacer porque este chico, si hubiese venido de otra categoría como 212 libras posiblemente, hay muchas personas de 212 libras que han hecho carrera en el Clásic Físico y les han ido bien, tenemos el caso de Brion Ansley, es el único que ha podido ganar los dos títulos, el Mr. Olimpia y también el Arnold Clásic, solo queda para que Chris Bonsted lo haga, no sabemos si eso puede ocurrir, yo no sé si ustedes, bueno lo que pasa es que hay mucha gente que no me conoce del otro canal, el chico que está al lado, del lado izquierdo de nosotros, no del lado, del lado derecho de nuestro amigo Jeremy Potvin, ese chico es de aquí de Trinito Vago, él es Memphis Físico, a veces compite en Clásic Físico pero no mucho, más que todo Memphis Físico, él estuvo en el México Super Show cuando ganó nuestro amigo Ismael Martínez, bueno él estuvo allí, este chico es de aquí pero está ahorita en Estados Unidos, se llama Silla, bueno amigos vamos a ver qué es lo que sucede con Jeremy Potvin porque esto va a estar complicado, de todas maneras ahí debajo de la casilla de comentarios ustedes digan qué opinan y me dicen si creen que él hizo lo correcto, debió haberse quedado en el Memphis Físico o está bien que se haya cambiado de categoría. Vamos a arrancar aquí con Wesley Vissers, hay dos cosas de Wesley Vissers puntuales que no tienen competencia en el Clásic Físico, los hombros y ustedes saben qué es lo impresionante de los hombros, según él no los estaba trabajando, parece que casi no los trabaja pero no se le ven puyudos, no se le ven como que si tuviese algo adentro, encapsulado, no se le ven redonditos, bien bonitos, bueno esa es la genética también, yo les voy a comentar que las pantorrillas de Wesley también son una de las mejores para no decir la mejor y los hombros también. Ahora cuál es el futuro de Wesley, yo quiero comentar algo que estuve analizando del físico de nuestro amigo Chris Bonster porque cuando ustedes ven a Wesley Vissers es más alto que Chris Bonster, cuando ven a Chris y ven a otros competidores que son más pequeños que Chris o más o menos a la misma estatura de Chris, no son tan competitivos como Chris, pero yo estuve analizando algo sobre el físico de Chris y me he dado o me he percatado de esta situación que es muy diferente a la situación de nuestro amigo Wesley Vissers, la situación que tiene nuestro amigo Robert Thames, qué otro persona alta, bueno este chico se fue, cómo es que se llama, Brian Jones, él se fue para la categoría abierta, voy a echarle un vistazo para ver cómo está creciendo el chico. Lo que quiero decir con toda esta situación es que si ustedes analizan lo largo de las piernas de Wesley, a pesar de que sea un poquito más alto que nuestro amigo Chris Bonster, pero cuando analizan a Robert Thames, que es más o menos la misma altura de Chris Bonster, Robert tiene las piernas más largas, es una cuestión genética amigos, cada quien puede tener o el tronco más largo que el tronco del promedio o las piernas más largas que las piernas del promedio. Nuestro amigo Chris está un poquito balanceado en eso, no tiene tan corto la parte superior y no tiene tan larga la parte inferior, o sea a la hora de pesarse, a la hora de desarrollarse, no causa ese choque con el peso corporal y el límite de la categoría y se ve lo suficientemente bien, pero recuerden que no es sólo el tamaño, también Chris presenta acondicionamiento, cortes musculares, todo, pero analicen esta situación y se van a dar cuenta de ello. Ahora en el caso de Wesley Beezers, vamos a ver qué sucede, no está tan fácil mejorar así de la noche a la mañana y más que todo cuando hay límite de peso y este chico presenta problemas con el condicionamiento, eso es algo genético amigos, pero de todas maneras ahí está peleando y buscando cada año mejorar más. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar aquí de John Clarida, antes de comenzar a hablar de John Clarida quiero hacer una acotación sobre esta fotografía, es bastante cómica porque la carita que hacen cada uno de ellos es increíble, pero Regan Grimes pareció una viejita en la cara. Bueno, así son los gestos del culturista cuando está haciendo el más musculado y también cualquier otra pose diferente al más musculado, pero el más musculado es la pose donde más rara se ve la cara de un culturista, parece que quisiera ir al baño a empujar. Bueno amigos, les voy a decir qué es lo que está sucediendo con nuestro John Clarida, no es tan fácil la situación y eso es lo que yo les he venido diciendo a ustedes, lo complicado que es hacer dinero en el culturismo, no es así tan fácil como muchos lo creen. Lo que pasa es que, amigos, esto es como el tema de la edad es solo un número, es un solo un número, pero para realmente demostrar que a cierta edad se pueden seguir haciendo cosas, pero no ser competitivo y con alguien más joven. Amigos, hay un dicho que dice que la juventud es un tesoro de esta vida y después, bueno, va el cuerpo envejeciendo y se va agarrando experiencia, pero todo en la vida tiene una etapa. Imagínense un niño de cinco años buscando una novia para casarse y querer hacer una familia. Entienden la situación, todo en la vida tiene una etapa. Ahora, el problema aquí que he venido diciendo de John Clarida es lo que le está sucediendo, no solo de John Clarida, lo que he venido hablando de la situación económica de muchos culturistas y es que la gente cree, el que no está metido en esto piensa que eso es así, soplar y hacer una botella. Es como cuando se habla de la edad. Todo el que dice, oye, sí, le da esto y lo otro, son personas jóvenes, amigos, pero cuando ya se llega a la edad de la madurez, hay unos que no se quieren resignar a que envejecieron y quieren seguir haciendo cosas que no deberían y después se quejan porque todo tiene una etapa. Por algo, vamos a hablar de competencia. No existen competencias máster, amigos. Más de 40, más de 50, más de 60. Por algo, existen. Es lo mismo de las categorías. En el boxeo hay categoría, en el culturismo hay categoría. Entonces, ¿por qué querer hacerle creer a la gente que cualquier persona de cualquier peso puede ganar cualquier categoría? Ahora, cuando nosotros trasladamos eso a la situación del culturismo con el sentido de querer ganar dinero o generar dinero, se cree el que no ha estado metido en esto compitiendo con un patrocinante, recibiendo X beneficio de ese patrocinante y se da cuenta que no es tan fácil como es porque ha estado metido allí. El que nunca ha estado metido en esa situación, dice los patrocinantes, porque yo lo he leído en la casilla de comentarios de todas mis redes sociales. Cuando alguien se queja, escúchenme en esto, del precio que se paga en los premios del Clásic Fisic, que son bajísimos como los de Memphis Fisic. Entonces, la gente dice, no, pero está bien porque a la final ellos cuentan con un patrocinante. No, amigos, no es tan fácil como ustedes lo ven. Lo que se está diciendo, y presten mucha atención a esto, es que él tenía un contrato con Revive y Raw Nutrition. No quisieron dar el monto exactamente. Eso fue Nick Trigili, por cierto, debió haberle alguien comentado eso, pero él dijo que sabía el monto exacto que le estaban pagando. Pero escuchen lo que dijo. Voy a decir un monto hipotético. Tres mil dólares por una compañía y tres mil dólares por otra. Vamos a decir seis mil dólares al mes. Pero resulta que él tenía un código de descuento. Entonces, el código de descuento no estaba generando ganancias. Estaba generando menos ganancias de lo que le pagaban a él. La empresa creyó que lo mejor que podía hacer era desistir de él porque no está generando lo que ellos quieren. Y es lo que le vengo diciendo a ustedes, amigos. Recuerden que ninguna empresa lo va a patrocinar a usted por patrocinarlo. Una empresa lo patrocina a usted porque quiere recibir algo a cambio de dinero y mucho mayor al que le está dando a usted. Pero esto en el culturismo no es que usted va a lanzar el dinero arriba y va a caer y se va a multiplicar en el piso. Entonces, parece que le dijeron que no les resultaba pagarle lo que le estaban pagando sin él generar eso en ventas. Ahora, amigos, ¿por qué esta situación sucede? Es para que nosotros podamos entender que no necesariamente. Y eso es lo que está diversificando esta situación del culturismo. Y esa es una de las razones porque ustedes ven que no hay la misma calidad de competidores de antes. Pero ¿por qué? Hoy en día se hace aparte un poquito más eso de querer llevar la vida hasta casi la muerte por ganar una competencia. Aunque sigue ocurriendo, pero no como antes. Porque se puede ganar dinero sin necesidad de arriesgar mucho la vida con las competencias. Claro, quien quiera ganar un Mister Olimpia es porque lo desea. Pero entienda que usted se va a ganar un Mister Olimpia no para vivir de eso. Tenemos el caso de Lee Haney. Tenemos el caso de Frank Saint, que hasta un Sando vendió, aunque dicen después que eso no era de él. Pero siempre se rumoró esa situación. Lee Haney, bueno, todavía tiene que estar batallando para poder seguir produciendo dinero porque eso Sando que él se ganó no le va a dar a él el dinero mensual para poder vivir. Él tiene que moverse. Y así sucesivamente Ronnie Coleman con su empresa de nutrición. Pero el caso de Phil Heath es algo interesante. Phil Heath ha estado en muchas empresas de suplementos, amigo, y no ha durado en ellas por mucho tiempo. ¿Por qué? Bueno, ellos sencillamente se dan cuenta que el hombre, a pesar de que se ganó siete Mister Olimpia, a pesar de que ha tenido uno de los mejores físicos de la historia, no tiene ese contacto, ese feedback con la gente. Ustedes van a la cuenta, yo se los vengo diciendo a ustedes, van a la cuenta de Phil y ahí prácticamente es un post cada dos meses. Él no tiene ese contacto con el público como lo tiene Nick Walker, como lo tiene Lila Brada. Y por eso es la razón que a Nick le va muy bien. Pero claro, amigos, de repente también esto es una cuestión de tacto, porque usted pudiese hacer lo que hay que hacer para poder tratar de ganarse el cariño de la gente y posiblemente no lo obtenga, porque no tiene la química para poder atraer el público. Así es la vida, amigos. Así son las cosas. No todos podemos ser cantantes, no todos podemos ser boxeadores, no todos podemos ser futbolistas. ¿Por qué creer que todos podemos ser físico-culturistas campeones? ¿Por qué todo cambia cuando hablamos del físico-culturismo? Esta situación de Sean tampoco lo va a hacer a él morirse. De seguro alguien lo contrata, pero yo no sé si le vayan a pagar lo que realmente él considera que le van a pagar. La cosa no está fácil. Bueno, amigos, se despide, como siempre, Roros Pedales, con la señal de costumbre, paz y amor. ¡Gracias!